Decirle que el partido como tal continuamos trabajando en nuestra base y a la salida del ingeniero su renuncia a lo que es el PSH nos hace replantear el partido y yo quiero agradecer a toda la base a nivel nacional que se ha mantenido dentro del PSH a la espera de nuevos liderazgos dentro del partido y parte fundamental de lo que viene es la elección de los cargos que vacaron quienes van a tomar ese liderazgo por el hecho de que no podemos negar que hay tres fuerzas dentro del partido está siempre la base del narralismo que desea controlar el partido aunque esté en el partido liberal está la base del movimiento morazánico que está integrado por varios diputados suplentes y que todo el mundo los conoce hay un grupo de bases PSH que dirige Carleton Dávila que es vicealcalde de la capital que pues él ha decidido acompañar a Salvador en el partido liberal pero deja sus bases y estamos los independientes los que creemos que el partido no se debe de inclinar ni para la derecha ni para el centro sino ser un partido alternativo para que la población y los jóvenes puedan asumir este partido y ver una oportunidad ya que los partidos tradicionales independientemente con la llegada de Cález y Salvador al partido liberal con quienes van a gobernar son los mismos diputados, los mismos diputados de libre los mismos diputados del partido nacional y la única opción de esperanza tendría que ser el PSH ¿Es sano para el PSH un cambio de posturas en la bancada en el Congreso Nacional yo con la salida del ingeniero Salvador Narrala porque estuvieron relegados de las decisiones importantes en ese poder del Estado? Mire aquí es que deben de surgir nuevos liderazgos y los liderazgos nacen cuando existe la capacidad de diálogo y respeto a las posiciones de cada diputado es por ello que nosotros hemos retomado la invitación a los diputados José Manuel Mateos y Ligia Ramos quienes vuelven a la bancada del partido Salvador de Honduras estamos en un 80% que ya están listos para conformar esta bancada y sumado a ello el doctor Umaña, Fátima Mena, Osman Chávez y su servidor hacemos una bancada de seis diputados que vamos a tomar en cuenta también y por no que no decirlo, a los diputados Mauricio Castellanos también al doctor Morán y a todos los diputados que habían sido rezagados de parte del ingeniero Salvador Narrala para tener posturas de partido respetando también la decisión individual de cada diputado pero van a saber el conocimiento de toda la bancada así hacemos patria y también sentarnos en una mesa de diálogo con todos los movimientos que hay el partido Salvador de Honduras es un partido que tiene cinco movimientos a los cuales también tienen derecho a pedir posiciones dentro del partido está el movimiento morazánico como ya les dije que dirige el doctor Javier Zelaya y que todos lo conocen aquí está el movimiento Bases PCH que dirige el Carleton Dávila está el D19 que son inmigrantes que están en Estados Unidos que han apoyado al partido y que tienen un líder que se llama Adolfo Vargas está el movimiento Narralista quien ha controlado el partido en estos últimos años y estamos los que formamos el movimiento independiente el cual nosotros hemos dirigido y que pensamos que el partido la subsistencia del partido dependerá de la sabiduría que puedan tener los delegados en votar prácticamente Narrala va solo entonces a esta alianza el ejemplo que yo le puedo poner más claro es el hecho de que cuántos diputados tiene y cuántos diputados lo acompañaron simplemente Iroska, Josué que es suplente de Iroska y el abogado Yosito Toscano que les respetamos esa decisión la abogada Maribel Espinosa que es muy intelectual ya es candidata al partido liberal y la doctora Zuyapa acompaña a la abogada en su fórmula así que nos quedamos los seis diputados que hemos venido trabajando ya que el presidente Luis Redondo si bien es cierto es del PSH nominalmente pero él tiene una responsabilidad con todo el Congreso ¿O sea que el narralismo se queda a este lado entonces don Tomás? Bueno increíblemente las bases del partido de Narrala del movimiento narralista se queda en el PSH lo único que ellos también quieren también llevar el control del partido y en eso pues es la lucha que se tiene con los delegados el próximo sábado Finalizo don Tomás, hay quienes indican que con la salida del fundador del partido Salvador de Honduras este partido prácticamente ya quedaría en el olvido en ese sentido ¿cree usted que se debería de unir a una coalición política el PSH? Bueno yo respeto su criterio pero el PSH es una institución de derecho público conformado en su constitución con 50 personas si bien es cierto el ingeniero es referente y fue referente en el partido no hay que olvidar la historia el ingeniero en el 2017 fue el candidato del partido libre el cual ganó la presidencia pero dejó el cuerpo dentro del pino nos mandaron al pino y aún así salimos luego en el 2021 el ingeniero se unió a hoy en día a la presidenta Xiomara Castro al partido libre y volvió a dejar el cuerpo ¿verdad? pero aún así este partido sacamos 10 diputados que nos convierte en la cuarta fuerza de los partidos políticos en Honduras y que aún con la salida del ingeniero las bases a nivel nacional se han mantenido dentro del partido